Se va a guardiar, por cierto, un minuto de silencio por el asesinato de Olivia. Ya lo conocéis, pues la pequeña Olivia asesinada en la isla de Tenerife y la ACB y sus clubes conmocionados por esta terrible noticia se quieren sumar a este recuerdo. Los respetamos todos. Descanse en paz. El ánimo más sincero y el abrazo más fuerte a su madre Beatriz y a todos sus familiares y amigos.